Hola Long Beach, soy reportera Stephanie Rivera y para nuestro chat en vivo de hoy estoy con Gilda Gaitán de Puente Latino Association y Jesús Esparza de Washington Neighborhood Organization. Gracias a ustedes dos por estar conmigo hoy. Gracias a ti. Gracias. Quería empezar, si ustedes pueden platicar sobre las organizaciones que están. Hilda, si quieres empezar con Puente Latino, ¿qué es Puente Latino y cómo trabaja? Bueno, nosotros somos un grupo de, ¿cómo le dicen? Pues de vecinos, ¿verdad? Que decidimos tener y comenzar un grupo y nuestra misión es crear puentes, como el nombre lo dice, por una comunidad saludable. Lo hacemos creando oportunidades para la gente y para los lugares públicos a través del arte, la cultura y la educación. Para nosotros, arte y la cultura es el catalizador entre los problemas y las soluciones. Arte, como ustedes saben, suaviza y atrae a la gente a un espacio de respeto y entendimiento y sobre todo felicidad. Cuando la gente entra en este ambiente, es más fácil que ellos aprendan y trabajen de una manera positiva y tal vez para mejorar su comunidad. Nosotros creemos que una comunidad feliz es una comunidad saludable, así que no es que nos guste la fiesta, pero pues sí, hacemos la fiesta. Gracias, Hilda. Jesús, ¿nos puedes decir sobre Washington Neighborhood Organization? Pues nuestra organización ya estamos trabajando a diario para pues trabajar directamente con la comunidad, haciendo y demostrando que juntos podemos lograr que los problemas que hay en la comunidad se puedan resolver rápido, ¿verdad? Involucrando a la comunidad y que cada día estemos preparando nuevos líderes para que entre todos podamos poder trabajar mucho mejor en nuestras comunidades. Eso sería. Y yo sé que mucho de los grupos de ustedes es estar en frente de personas y están comunicando en los mismos espacios también, pero con la pandemia todo eso ha necesitado parar, ¿verdad? Así que quería saber cómo están, cómo están involucrando los vecinos durante la pandemia que no los deje estar juntos. Hilda, si quiere empezar. ¿Cómo nos estamos involucrando o cómo nos estamos comunicando con la comunidad? Bueno, a nosotros estamos hablando. Nosotros no tenemos una membresía específica como como Jesús. Nosotros somos un grupo de personas que hacemos y traemos y traemos a la comunidad para educarla, para motivarla a participar. Entonces, pero, pero nuestra mesa directiva representa muchas áreas de la comunidad. Tenemos personas que trabajan en las escuelas, tenemos personas que están directamente conectados con los neighborhood association, o sea, como las juntas vecinales, tenemos gente que está conectada con negocios. Entonces, nosotros nos estamos comunicando y conectando entre nosotros para poder saber lo que las necesidades de la comunidad. Les estamos hablando a la gente porque tenemos una lista de gente que participa en nuestros eventos. Les hemos estado hablando para saber cómo están, qué necesitan. Y gracias a ti, porque tú nos has hecho y ofrecido la oportunidad de expresar la voz de la comunidad. Gracias a ti y a la ciudad hemos podido pasar esta información a otros niveles para trabajar en una manera que la comunidad latina, sobre todo la comunidad latina que habla solamente el español, pueda mantenerse, tenga una voz, tenga una voz en los cambios. Que están pasando y podamos mantenerla comunicada. Así que usamos todo. Usamos el teléfono, usamos la, ¿cómo se llama? El, el Facebook y usamos también los, los lugares de cada persona, de cada miembro de nuestro, de nuestro grupo. Así que no ha sido difícil cambiar de, estando juntos en un espacio, haciendo todo en el internet y comunicación así. Pues es, lógicamente sí ha sido difícil porque nosotros hemos parado. Lo único que ahorita estamos haciendo es la caravana, ¿verdad? Nosotros hacemos eventos y en durante, cuando traemos los eventos, traemos arte, traemos felicidad. Durante esos eventos también traemos información, traemos información, recursos para que ellos se den cuenta. Además que a veces nada más el estar conectado con el vecino nos trae también oportunidades. Esas cosas nos están dando. Sin embargo, nosotros estamos tratando, hicimos una hoja de, de, en español para pasar la información. Estamos tratando, estamos tratando de hablar con todos y, y, y ha sido difícil. A mí es difícil, ha cambiado mucho porque la comunicación no es directa, no es como sentir. Cuando te hablas de frente, tú como que te conectas con el corazón de aquella persona. Cuando, cuando, cuando estás en el, en el internet o en el Facebook, a lo mejor no es lo mismo. Pero definitivamente nos hemos mantenido cerca de la gente. Es lo que nosotros creemos que hemos mantenido cerca de la gente y, y pues empujando como se pueda. Ya. Y Jesús, yo sé, yo he ido a uno de tus juntas de Washington Neighborhood Group también, pero me imagino también que hacen cosas como cuando están limpiando las calles o lo que sea. Así que, ¿cómo ha cambiado todo con la pandemia en su grupo? Pues la verdad sí ha sido difícil, ¿verdad? Estarnos acoplando a la tecnología de, de ahorita. De estar invitando a todos los vecinos a que nos podamos conectar por diferentes, a videoconferencias. Y, pues, nos hemos estado comunicando por medio de, por medio de teléfono, de textos, pues, mensajería. Las redes sociales sí nos han ayudado muchísimo. Principalmente como ustedes, la Lombis Post y, y otras entidades, ¿verdad? Que nos han ayudado a, a poder estar compartiendo información de, de todo lo que está pasando ahorita, verídicamente, que todo sea, que es cierto, ¿verdad? Porque siempre ha habido, a, a, que empiezan con rumores que está pasando esto y siempre le preguntan a, a, a todos nosotros y nosotros, por medio de ustedes, a, les decimos, a, realmente lo que está pasando en la comunidad. Pero ahí vamos poco a poco a, a, invitando a toda la comunidad a, a participar. Eso es lo importante. Ya. Ah, y quería ahora enfocarme en uno de, ah, lo que estaba diciendo sobre las caravanas del censo, que ha sido un, ah, como proyecto, evento que ha podido hacer, ah, durante la pandemia, ah, también. Y, ah, no sé si es algo que, Hilda, tu grupo organizó, y si puede hablar sobre eso. Claro que sí. Nosotros, ah, pues siempre estábamos pensando qué podemos hacer para mantener la comunicación con la gente y para traer el mensaje que estamos ahorita trayendo, que es el del censo. Y vimos a los maestros haciendo su caravana. Nosotros sabíamos, ah, nos fascinó la idea, ¿verdad? Primero. Pero nosotros sabíamos que los maestros tenían la comunicación directa con los estudiantes. Entonces, es fácil hacer esa conexión porque ya existía la conexión antes de la pandemia. Así que, pues, nos fuimos a la, a lo que es la misión de Puente y pensamos que podríamos encontrar en la misión la respuesta. Y encontramos que nosotros, para unirnos como, a mí no es lo mismo cuando haces un evento y cuando lo enfocas para un tipo de comunidad, cuando vas a las calles y te vas a encontrar con toda la gente, con todos los colores, con todos los tamaños, con todas las cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer como, para unirnos como, como seres humanos? Y decidimos que el arte, si te das cuenta a los niños pequeños, lo primero que hacen es cantar, bailar. Así que dijimos la música. Decidimos que la música sería la forma en que nos comuniquemos. Y resultó, resultó, cuando lo hicimos la primera vez, lo hicimos de un tipo gorila, sin avisar a nadie, y nos aventamos. Funcionó, estuvo bien. Después vimos la oportunidad. Puente participa también en, ¿cómo se llama? En una cooperativa que se llama We Camp Long Beach. Y en esa cooperativa nosotros escuchamos que había problemas en la comunidad de Jesús, en la comunidad de Washington. Y son problemas que no son específicamente de él, ¿verdad? Son problemas que existen en muchas comunidades y muy parecidos a los que existen en el norte. Así que pensamos, nos dimos una vuelta en la comunidad, nos dimos cuenta que su estructura es bien diferente. Son puros edificios de renta y pensamos que era una buena oportunidad para nosotros de presentar algo diferente y además de atacar el problema que existía de la falta de participación en esa comunidad. Así que, pues, dijimos, vamos a tratar de hablar con Jesús o con alguien que nos dé la entrada. Como respeto, ¿verdad? Porque nosotros pudimos haber ido, pero siempre hay, debería haber colaboración. Así que, pues, Jesús dijo que sí y comenzamos, comenzamos a pensarla. Manejamos dos, tres veces para saber cómo se podía hacer. El challenge era muy fuerte porque, ¿cómo puedes sacar a la gente que vive en una casa a su patio de enfrente? Es fácil, pero sacarla de los edificios en donde no hay espacio en el frente para todos, en donde la gente de atrás no te va a escuchar. Es un challenge, pero la verdad fue fantástico. Nosotros pasamos cerca de 400 diferentes cosas entre bolsitas y cosas ese día y todavía nos faltó como un bloque que no, ya no teníamos nada que pasar. Pero la gente vino en números y bailando y cantando y fue muy bonito. Yo sé, Jesús, que usted estaba en la camioneta también. ¿Puede hablar sobre por qué pensó que era buena colaboración para estar junto para este mensaje? Pues, la verdad fue una gran oportunidad, ¿verdad? Poder trabajar con Fuente Latinos. De mostrar a la comunidad que realmente, unidos, se puede hacer las cosas mejores. Y por medio de la caravana que se hizo, mucha gente sí participó y salió de sus casas, de sus apartamentos. Y fue un momento muy agradable para todos y algo nuevo que nunca se había mirado. Y pues, realmente, todos quedamos muy contentos, ¿verdad? Y felices de que, por ser nuestra primera vez, a todos salió muy bien. Y pues, todavía la gente quedó a, están preguntando, ¿verdad? Que qué evento va a ser enseguida o si va a ser otro del censo o otra cosa, pues. Y realmente sí fue algo muy, una motivación muy bonita. Y toda la comunidad está muy, pues, quedó muy contenta, ¿verdad? Por todo esto. Algo que, me gustaría, algo que no quiero dejar pasar, es que nosotros no vamos solos. Fuente, trabajando en el censo, Fuente lleva un grupo de soporte que es Long Beach Forward, ICO y toda la gente y todas las organizaciones que participan en WICAM, Long Beach, ellos fueron y nos apoyaron. Tuvimos como 15 camp carros porque todos fueron de una u otra manera. Sobre todo Long Beach Forward, queremos darles las gracias a ellos porque ayudaron en todos los aspectos al que esto pasara. Yo tenía una pregunta. Si han estado hablando con vecinos que tienen preocupaciones, ¿qué son unas de las preguntas comunes que están escuchando? Yo sé que hay una sobre las comunidades indocumentadas que están asustados sobre su información personal. ¿Ha sido algo como eso común en las preguntas? Definitivamente. Definitivamente. Es un problema que duele de hablar de él. Uf, sí, es muy fuerte, es muy fuerte. Hay gente que mandan mensajes, ¿qué podemos hacer? No saben dónde ir, la ayuda llega, pero son tantos que no saben. Es terrible. No hay nada diferente que antes de la pandemia. Los problemas que existían antes son los mismos que están pasando ahorita, pero la falta de recursos se está agrandando, está creando más miedo, está creando más incertidumbre y definitivamente la gente que está hasta abajo, que son los inmigrantes, la gente que no está calificando para muchos recursos, es la gente que más lo necesita. Y desgraciadamente la gente, ahorita todo el mundo está siendo afectado, entonces es difícil de empujar recursos para abajo a menos que la ciudad o alguien tome la decisión. El problema que creo es que mucha de la gente, sobre todo la gente en gobierno, nos miran como votos, ¿verdad? Nos miran como, no como tal vez como gente, sino como la oportunidad de que va a votar por mí, y entonces la comunidad inmigrante pues no tiene esa voz, no tiene esa oportunidad. Sin embargo, el censo les da esa oportunidad. El censo está proveyendo a todos la oportunidad de hablar, de ser escuchado, de decir aquí necesitamos esto, y creo que es por eso que nosotros estamos haciendo un esfuerzo máximo para traer la información del censo. Es muy difícil tratar de solventar los problemas que existen, porque son problemas que vienen existiendo por años, por cientos de años. Es un problema sistemático que no se va a quitar en un momento. Pero si queremos cambiar el sistema, tenemos que participar en el sistema. Y algo es así que aunque con el miedo, aunque con la falta de recursos, tenemos que aprender a participar para poder ser escuchados. Y definitivamente sí, el problema, como te digo, es muy fuerte, muy muy fuerte. Ya desde el primer mes tal vez lo pasamos bien, pero ya ahorita ya la gente ya no tiene esos ahorritos que tenía, ya el trabajo ya no está, ya hay menos oportunidades y es terrible. Jesús, también he escuchado cosas así en el subgrupo de Washington también, las mismas preocupaciones. Sí, son iguales, ¿verdad? Los problemas que están pasando ahorita, que he escuchado más en la comunidad, es pues que por el falta de empleo, por estar en sus casas y también que no pueden pagar sus rentas, si el dueño les está mandando un papel que desalojen en tres días, no les están dando permiso a opciones, ¿verdad? De pagar bien correctamente, de tener plazos para pagar su renta. También sobre las comidas, ¿verdad? Que también mucha gente ahorita está, que han estado yendo a otras comunidades o fuera de Lombis para agarrar sus dispensas, porque no ha habido mucha ayuda de parte de la ciudad. También, pues, lo mayor, también que he escuchado aquí en la comunidad, es sobre el empleo, el empleo, el trabajo, el, pues, la salud, ¿verdad? Que mucha gente está muy preocupada que si se hacen la prueba del COVID-19 o no. Pero sí, realmente son muchas inquietudes. La más ahorita, la más grande, la más fuerte es sobre la barredora que ya empezó esta semana y realmente la gente, pues, no tenemos parqueaderos, no hay, en nuestras áreas, no hay parqueaderos disponibles como donde están dando servicio en otras comunidades, ¿verdad? Que es lo que la gente está molesta, que porque están dando oportunidades en otros lugares donde no están necesitando mucha ayuda. Y en nuestras comunidades que necesitamos mucha ayuda de dónde parquear los carros, no lo hay. Y, pues, como el ejemplo de ayer y ahora, pasó a la barredora y estuvo dando varios tickets a gente que no movió su carro. Yo creo que eso es importante también. Yo creo que lo estaba mirando en el Facebook, que estaba enseñando videos de que sí tienen muchas opciones aquí como en downtown para estacionando, pero no saben de que también hay esos problemas en Washington neighborhood también. No sé si es lo mismo en North Long Beach también, Hilda, que usted sepa. Bueno, yo creo que es en todas partes. La cantidad de carros es más grande que la cantidad abierta donde se pueden parcar los carros. Yo creo que está afectando a todos definitivamente. Y creo que la necesidad de la ciudad de agarrar de alguna manera incentivos económicos para seguir trabajando no puede estar recargada solamente en las comunidades más pobres, que son la de Washington, la de Norte, la de... También en todas partes, ¿verdad? La gente que no tiene un lugar para guardar el carro es porque vive en un apartamento o porque vive... ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando tú tienes tu casa, tú puedes guardar tu carro en tu casa. A menos que tengas más de los que necesitas. Pero entonces, la gente que realmente tiene los carros afuera es la gente que probablemente necesita ese espacio. Y no dando esa oportunidad a la comunidad, realmente está afectando a la comunidad que ya está afectada. Hay cosas que... Yo entiendo todas las cosas de cómo a veces necesitan pasar, pero creo que no está, el gobierno ahorita no está pegando a la necesidad que existe en las comunidades que están haciendo más afectadas. Está yéndose más con la necesidad económica. A mí nosotros, muchas de las medidas que están pasando, la de Open Street, lo están haciendo para la salud de la gente o lo están haciendo para motivar la economía. Entonces, cuando el enfoque es diferente, no trae la respuesta que estamos buscando como comunidad. Y definitivamente, sí. El problema del parking es en Norte. No está tan fuerte como Jesús, porque Jesús está terriblemente fuerte. Pero hay áreas, áreas que ellos están abriendo. Ellos abrieron muchas áreas en el downtown para usarlas. Pueden abrir la escuela, pueden usar los lotes vacíos, pueden hacer muchas cosas, pero pues no sé. No sé qué a veces piensa la ciudad. ¿Ustedes piensan que como líderes de sus grupos, de sus organizaciones, pueden tener esa voz para dejar a los concejales saber sobre estos problemas? Claro que sí. Definitivamente que sí. La cosa es de que, como, qué tan, los concejales, qué tanto pueden escuchar o qué tanto pueden hacer también. Quería, tenemos una pregunta que nos ayuda a seguir en nuestras preguntas, pero es sobre cómo, esta pregunta, ¿cómo puede ser uno voluntario? Y yo quería también platicar sobre qué les motivó a ustedes dos a ser miembros de la comunidad así. Sí, Jesús, usted quiere hablar primero en cómo se decidió a ser voluntario y cómo era el proceso. Pues ya tengo como 20 años aquí viviendo en Long Beach. Y yo miraba eventos que hacían en muchos lugares, ¿verdad? De la ciudad de Long Beach, eventos para los niños. Miraba muchas cosas, pero realmente en nuestra comunidad no miraba ninguna, pues ningún apoyo, ninguna, que nadie se hubiera involucrado en ayudar a la comunidad. Entonces, por medio de unos amigos me invitaron al programa de Neighborhood Leadership, que agarré las clases en el 2009, me gradué. Y de ahí en adelante, pues estuve trabajando, pues muy poco, ¿verdad? Disculpe, estuve trabajando muy poco en la comunidad, hasta apenas hace poco, empecé como en el 2015, aquí trabajar en la comunidad de Washington, porque realmente ya después de las, empezó a haber mucha violencia, vandalismo, muchos problemas en la comunidad, donde en el cual mi hijo tenía miedo de ir a la esquina en el día. Entonces, miraba que la gente no hacía nada y decía que eso no era trabajo de uno. Y eso fue lo que a mí, por, por, me motivó mucho, pues mi familia, ¿verdad? Que estuviéramos en una área, pues lo mejor que se pudiera, segura, limpia, organizada y todo esto. Y empecé a tocar puerta por puerta con muchos vecinos aquí en la comunidad, invitándolos a hacer nuestra primera limpieza comunitaria, que fue en el 2016. Después de eso empezamos a hacer programas de, como Neighborhood, diferentes, como National Night Out, de eventos afuera de la casa. Y de ahí fue que empezó esa idea de ir invitando a más personas a la comunidad, para que todos trabajáramos por el mismo camino, ¿verdad? De que todos estuviéramos en una comunidad limpia, segura, organizada, y que todos nos pudiéramos ayudar mutuamente, sin necesidad de nada a cambio, pues, entregar todo. Y hasta ahorita, la verdad, sí se ha mirado mucho cambio, que la comunidad, pues, está muy contenta, ¿no? Ese cambio, pero sí necesitamos más voluntarios que se involucren. Realmente esto es un beneficio para, no nomás para nosotros, ¿verdad? Es para, yo siempre lo digo, este es para, estamos trabajando todos para tener, que nuestros hijos tengan un buen futuro, ¿verdad? Y que también enseñarles valores y enseñarles a que mantengan limpios su comunidad desde pequeños, a mantener limpias las calles, a que no enseñarlos a, pues, todo lo positivo, ¿verdad? Que no estén involucrados en cosas malas y, y, pues, mandándolos a, ayudarlos a estudiar, a progresar y todo esto. Y, pues, continúa. No, está bien, sí, sí, era todo. ¿Usted ayudó a empezar el grupo de Washington Neighborhood o encontró a alguien que ya lo había empezado y se juntó? Pues, como en el 2015, 2016, cuando llegué a la comunidad, no sabía que había, ese es el problema, ¿verdad? Que no había, que no sabía yo que había un grupo en esta comunidad. Cuando me informé, empecé a ir a las juntas con la presidenta que estaba antes, con el grupo que había antes, y yo, en vez de hacer mi propio grupo, me involucré al que ya estaba para que nos uniéramos y fuera más grande el equipo. Y, de esta manera, pudimos nosotros reunirnos, ¿verdad? Y avanzar. Hilda, si usted quiere hablar sobre qué le motivó a usted a ayudar a su comunidad y cómo fue el proceso para ser latinos, el puente latino. Conmigo es un poquito diferente porque creo que podríamos irnos, todo comenzó creo que cuando yo era inmigrante, ¿verdad? Alcancé a mirar mucho sufrimiento, muchas cosas, y no nada más a mirarlo, sino también a vivirlo, vivir la falta de oportunidades, la falta de representación. Y no lo entendía, la verdad, no lo entendía hasta que me fui a la escuela, tenía cerca de 40 años, decidí ir a la escuela, me fui al colegio y de ahí me fui a la universidad. Entonces, pude ver la situación, cómo el sistema trabaja, cómo todo lo que está pasando y cómo todo lo que viví, todo lo que, el sufrimiento que vi, todo el sufrimiento en el que estamos tal vez viviendo. Nosotros venimos a vivir un sueño y a veces el sueño se convierte en una pesadilla, ¿verdad? Estando aquí, creo que lo entendí de una manera diferente porque es una forma sistemática y creí que la forma que yo podía hacer una diferencia es trayendo la voz a la comunidad, trayendo un lugar en la mesa. Y algo bien diferente que escuché una vez es que si tú no estás en el menú, no, si tú no estás en la mesa, estás en el menú, ¿verdad? Y pues yo no quiero que me coman, yo quiero estar en la mesa y poder servir. Entonces, comencé la Neighborhood Association, me participé y me hice founder del Hamilton Neighborhood Association, después me participé, estaba participando, estoy participando también con los leones, hasta que me di cuenta que en muchos lugares los latinos no participan, los latinos no tienen una representación. Así que comencé a platicar con compañeros que viven aquí, que son líderes ya, y les dije la oportunidad que teníamos de crear un grupo, pues, no necesariamente para latinos, pero sí necesariamente como para dar la voz a aquellos que no tienen voz, aquellos que quieren participar con nosotros, aquellos que quieren hacer una diferencia en su comunidad y en su propia vida. Así que decidimos que se iba a llamar Puente, porque pues Puentes son bridges y se comunica entre todos y trayendo el arte como parte de esos puentes, pues nos comunica con todos, no nada más como latinos, como digo, es definitivamente sí es parte de lo nuestro, pero es también abierto para todos. Y nosotros, lo más importante es que nosotros hacemos los cambios colaborando, nosotros no llegamos solos, no hablamos solos, llegamos a un vecindario, hablamos con la escuela, hablamos con las asociaciones de los vecinos, hablamos con los business y tratamos de juntar a todos con un proyecto, con algo que pueda mover y que sea tangible para poder mover y activar a la comunidad. Entonces, lo que me hizo pasar todo esto es algo, mi hermano se vino a vivir conmigo, tuvo problemas con uno de sus niños y el niño vino y me dijo, es que pues vivo en el guero. Entonces, es algo que dolió muy fuerte porque yo no pienso que yo vivo en el guero, pero cuando nosotros a veces no nos damos cuenta la influencia que tenemos en nuestros niños y los empujamos, no nada más nosotros como familia, sino la cultura que existe, la forma en que el neighborhood se maneja, la forma de muchas cosas, empujamos a nuestro futuro a no salir de ese hoyo que nos han puesto, ¿verdad? Entonces, decidí que no, que ya no iba a poder esperar más y comencé a hacer cambios. Hicimos cambios en frente de la escuela de Hamilton, como Neighborhood Association pusimos y todavía ellos siguen trabajando muy dedicados, los muchachos, siguen trabajando en poner árboles, en cambiar el ambiente, porque eso es muy importante y es algo también parte de la misión de Puente, no nada más dar oportunidades a la gente, sino a los espacios públicos para poder mejorar la vida de todos y la salud. Y ustedes dos hablaron de dos diferentes modas en cómo se participaron con Jesús. Yo sé que hablaste sobre el programa de la ciudad, el Neighborhood Leadership Program, que es gratis y que yo creo que es nueve meses y eso te ayudó a usted a seguir con el Washington Neighborhood Group. Y usted, Hilda, que miró una necesidad específica en su vecindario también. ¿Qué tipos de sugerencias tienen para personas que quieren ser voluntarios y no saben cómo empezar? ¿Cómo fue usted, Jesús, cómo encontró el Washington Neighborhood League? Y si quieren pensar con usted, ¿qué tipos de sugerencias tienen para las personas sobre eso? Pues mire, solamente los invitamos a todos a que sean parte del grupo de Washington Neighborhood Association o en la página www.washingtonneighborhoodassociation.org y ahí los podemos involucrar si en su área no hay grupos, no hay asociaciones, los podemos guiar para que puedan hacer sus propios grupos o si ya hay grupos en la comunidad, se puedan reunir para trabajar todos juntos y ser más fuertes. Ok. ¿Y usted, Hilda? Bueno, pues también, ¿verdad? Definitivamente yo pienso que lo que tienen que hacer es saber que ellos son líderes. Todos, todos somos unos líderes, ya sea en nuestra casa, en donde sea nosotros somos líderes. Así que tienen que tener confianza en ellos, tienen que tener un sueño que es bien importante, una visión de qué es lo que quieren hacer y definitivamente creer en ellos mismos para poder lograr ser voluntarios o juntarse con algo. Lo más importante es que debemos buscar la manera de tener un gobierno sano. En un gobierno sano todos participan, no nada más Hilda, no nada más Jesús, no nada más esos que llaman líderes, porque todos somos líderes. Si tú quieres participar, llena el censo, es una manera muy importante que ahorita podemos hacer. Si quieres participar, habla a tus organizaciones, depende de lo que tú quieras, porque hay tantas organizaciones en Long Beach, parece que tenemos dos mil non-profits, que cada persona, cada organización se enfoca en algo diferente. No traten de hacer algo nuevo o algo que ya alguien está haciendo. Lo más importante es encontrar tu lugar en la fórmula. Si la fórmula va a trabajar, es porque la fórmula tiene todo el mecanismo para trabajar y nosotros somos una parte de nuestra fórmula. Así que, si quieres trabajar en limpiezas, pues ponte con tu Neighborhood Association. Si quieres trabajar en el, ¿cómo se llama?, en el ambiente, hay un grupo que Puente Latino es participante que se llama GELP, Just Environment Long Beach, y nosotros nos dedicamos a la salud. Si quieres, tienes problemas de renta, busca un lugar. Primero busca un lugar, ve cómo trabaja, participa, hazte miembro de ese grupo. Y después, si tienes mejores ideas, pues, y crees que hay algo nuevo que puedas lograrlo, hazlo. Y si tienes dudas, pues comunícate con nosotros. Nosotros siempre tenemos oportunidades. Y nosotros nos llamamos Puente Latino Association, tenemos nuestra Facebook y estamos trabajando en nuestra website. Así que, pues, definitivamente solamente confía en ustedes, confíen en ustedes mismos. Y no dejen que nadie les diga que somos una minoría y todo lo que nos dicen es algo producido para mantenernos como diciéndonos, separándonos, o para diciéndonos no puedes. Definitivamente sí podemos, porque la minoría depende de cómo hablas, ¿verdad? Porque somos muchos, así que no somos minoría. Y en cuanto al lenguaje, pues, todo el mundo tenemos una manera diferente. Aunque sea, aunque hablemos el mismo lenguaje, tenemos una manera de comunicarnos diferente. Y ese es un diferente lenguaje. Así que, solamente cree en ti, no pienses en lo que la gente piensa, no tengas miedo y participa. Y yo también quería recordar a la gente que también tenemos una encuesta para que nuestros esfuerzos aquí en el Long Beach Post para dar más noticias en español de Long Beach. Así que, yo creo que mi colega va a poner un enlace para que puedan ayudar con nuestra encuesta, saber cómo podemos ayudar e informarlos también. Y ya miro que ya estamos a la media hora, así que quería agradecerlos a ustedes dos. Jesús con Washington Neighborhood Association y Hilda con el Puente Latino. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ti. Muchas gracias. 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 Gracias.